Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra transmisión en línea, a esta experiencia online que tenemos cada semana aquí en nuestra página de ICMiami. Bienvenidos a nuestra celebración de hoy, día domingo, una experiencia donde juntos, aunque separados físicamente, pero juntos espiritualmente vamos a poder adorar al Señor con todo lo que tenemos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestra vida y vamos a amarlo por medio de la adoración del canto congregacional. Así que seamos participativos, seamos intensos en adorar al Señor desde la sala de nuestra casa o la habitación donde encuentres. Empieza a adorar a Dios, genera ambiente de adoración en el lugar en el que estás y vamos a expresarle nuestro amor, nuestra gratitud y nuestra entrega al Señor por medio de la adoración congregacional. Recuerda también comenzar a compartir en tus redes sociales esta transmisión para que sean más personas las que puedan verla y más personas a las cuales la palabra de Dios pueda llegar, edificarlos y afirmarlos en una relación eterna y verdadera con el Señor Jesucristo. Bienvenidos a IC Miami a nuestra experiencia en línea hoy domingo. Bendiciones y adoremos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos al Señor de nuestras vidas. Bien Señor, ven Señor, llena este lugar con tu presencia, con tu poder, derrama tu fuego sobre nuestras vidas Señor. Llénanos papá, llénanos, llénanos. Nuestro amigo santo Espíritu, ven enciende nuestro corazón. Nuestro amigo santo Espíritu, ven con tu corazón. Ven con sanidad y con poder. Tus señales manifiestamos. No, 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 no. Cuatro. Y que decir, y que hacer cuando tú vienes aquí. Más que bienvenido, hoy te deseamos otra vez aquí Más que bienvenido, hoy te deseamos otra vez Esperamos que puedas soplar Con tu aceite ven y unirnos Espíritu ven, con tu fuego ven a bautizar Y qué decir, y qué hacer cuando tú vienes aquí Más que bienvenido, hoy te deseamos otra vez aquí Y qué decir, y qué hacer cuando tú vienes aquí Más que bienvenido, hoy te deseamos otra vez aquí Ven Señor Que el cielo se una con la tierra Cantando tu nombre Llena, 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 llena Ven con poder en este lugar Ven con poder, ven con poder Derrama tu fuego sobre nuestras vidas, sobre los corazones Haz de nuevo, haz de nuevo Hoy tu pueblo clama a ti una vez más De nuevo, haz de nuevo Hoy tu pueblo clama a ti una vez más De nuevo, haz de nuevo Hoy tu pueblo clama a ti una vez más De nuevo, haz de nuevo Hoy tu pueblo clama a ti una vez más De nuevo, haz de nuevo Hoy tu pueblo clama a ti una vez más De nuevo, haz de nuevo Hoy tu pueblo clama a ti una vez más De nuevo, haz de nuevo ¿Y qué haces cuando tú vienes aquí? Más que el venido, hoy deseamos otra vez Aquí ¿Y qué decir? ¿Y qué haces cuando tú vienes aquí? Más que el venido, hoy deseamos otra vez Aquí Oh, gracias Señor Te deseamos otra vez Te deseamos otra vez Múgenos con tu aceite Oh, gracias Señor Oh, gracias Señor Yo busqué en otros lugares En otras personas En tantas cosas Y yo busqué en otros lugares En otras personas En tantas cosas En tantas cosas En tantas cosas Y yo busqué en otros lugares En otras personas En tantas cosas Más descubrí Tu río en mí Y me desbordar Con tu amor Siento fluir Siento fluir Tu río Tu río Me viva Eh 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 No 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 Yo quiero vivir de tu fuente y sumergirme en tu río Yo quiero vivir de tus alas Yo quiero vivir de tu fuente y sumergirme en tu río Y sumergirme en tu fuente y sumergirme en tu río De vida aquí Siento fluir tu río de vida aquí, aquí, aquí Yo quiero vivir de tus aguas Yo quiero vivir de tu fuente y sumergirme en tu río Y sumergirme en tu río Yo quiero vivir de tus aguas Yo quiero vivir de tu fuente y sumergirme en tu río Y sumergirme en tu río Más profundo en ti Queremos ir más profundo en ti Conocer tu corazón Que experiencia de adoración la que hemos tenido ahora en nuestro servicio Que el Señor siga derramando bendición sobre cada uno De los integrantes del Ministerio de Adoración de IC Miami Sobre sus líderes que dirigen el ministerio Y sobre cada uno de los que usan sus voces e instrumentos para adorar al Señor Gracias muchachos por habernos llevado a una adoración congregacional Sé que ustedes no son los responsables de producir la adoración Pero Dios los usa como vehículos para ayudarnos a nosotros En este caminar hacia la presencia del Señor Y adorarlo con la música que sale de nuestros corazones A través de la dirección que ustedes han tenido Dios les bendiga Bendiga a la familia de IC Miami Por adorar intensamente a nuestro Señor Porque ese es uno de nuestros distintivos La adoración a nuestro Dios Hoy quiero, aparte de este tiempo de adoración y la predica Que en unos minutos más adelante vamos a estar compartiendo Quiero introducirlos a ministerios cada semana La semana pasada vimos uno de los videos de Puertas Abiertas Un ministerio en las naciones Sobre todo en las naciones perseguidas Seguimos orando, recuerden, por Turquía en especial Y la iglesia perseguida en el mundo Pero hoy quiero introducirlos al Ministerio Desafío Latino Su director o sus directores son los pastores Hanoi López Que ya lo conocen, estuvo predicándonos Y su esposa Damaris Que desde Bogotá, Colombia Han emprendido este ministerio misionero En la nación de Colombia Y hoy quiero, a través de algunas imágenes Que ellos prepararon para nosotros Introducirnos al ministerio Para que lo tengamos en nuestras oraciones Y en nuestro apoyo En todo lo que podamos Así que, con ustedes Ministerio Desafío Latino Desde Bogotá, Colombia Desafío Latino Es un ministerio que Dios nos ha permitido Desarrollar con la única intención De poder ser ayuda a la iglesia local Todas nuestras enseñanzas Están enfocadas en animar a la iglesia A hacer la misión de Dios Nuestra visión es Movilizar y capacitar A la comunidad latina internacional Para que sean enviados A los no alcanzados Con el mensaje transformador Del evangelio Usando estrategias presenciales Y virtuales Y de esta manera Poder conectarlos Con la misión de Dios En el orden personal Y corporativo Como iglesia Por esta razón Realizamos eventos misioneros Enfocados en los jóvenes Con el fin de que puedan encontrar Su lugar en el reino de Dios Su propósito Y el llamado Que Dios Desde el principio De la eternidad Les ha hecho También capacitamos A cada cristiano Con el fin de que puedan Extender el reino de Dios En la esfera de la sociedad Que Dios le ha colocado Queriendo que vean Su profesión Como una plataforma Para ser discípulos Y llegar a los no alcanzados Queremos ver el reino de Dios En las esferas de la familia La educación El gobierno Y las artes Queriendo cumplir La oración de Jesús En Mateo Capítulo 6 Versículo 10 Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra En la tierra Empleamos varias plataformas Online Con el propósito De capacitar A los latinos De todas Las latitudes Para que estos Puedan hacer discípulos Entre los no alcanzados Por lo tanto Impartimos Seminarios De introducción A las misiones Y en el área De movilización También Dios Nos ha permitido En este tiempo Hacer semanalmente Entrevistas A misioneros Grabar el devocional Una voz Que clama En el desierto Y poder ser voluntarios Del ministerio Clínica Del hogar Que tiene la función De llevar comida A los habitantes De calles Y sacarlos De la condición En la que viven Este ministerio También Nos ha abierto Las puertas Para llevar Próximamente La palabra A centros penitenciarios Donde hay jóvenes Con mucha necesidad De escuchar El evangelio A todas estas cosas Agradecemos Infinitamente A Dios Por la oportunidad Que nos ha dado En este tiempo De servirle En medio De la pandemia Hola Es Miami Bienvenidos Feliz Domingo Espero que hayan podido Disfrutar De esta alabanza Que hayan podido Levantar sus brazos Ahí donde sea que estén Y darle gracias Gracias al Señor Por todas las bendiciones Que Él ha derramado Sobre cada uno de nosotros Ciertamente Nosotros Lo hemos experimentado En todo momento A pesar de las dificultades Y mi esmeración Que sea lo mismo Con cada uno de ustedes Quería compartirles Que tenemos varias cosas sucediendo A pesar de que no estamos Físicamente juntos Hay muchas oportunidades En las que puedes conectarte Con las actividades De nuestra iglesia Si es la primera vez Que estás siguiéndonos Vas a ver aquí En esta pantalla Nuestras redes sociales Tenemos cuentas En Facebook En Instagram Y además Tenemos Nuestro canal de YouTube Suscríbete En YouTube Va a salir también Ahí la barra Para que puedas Y un QR Code Tal vez Para que puedas verlo Buscarlo Hazle click ahí En suscribir Y enciende La campanita De notificaciones Para que cada vez Que hagamos una transmisión Tú puedas recibirla Y verla Desde tu dispositivo Módulo Bueno Les cuento Que tenemos Cada martes En la mañana Y sábado En la mañana Tenemos oración Un momento de oración Esto de aquí Está sucediendo A través de Facebook Live Los miércoles En la noche A las 8 de la noche Nuestro pastor Está dando Una buena noticia Dando un mensaje Que viene directo Del corazón Del Señor Y es apenas Unos cuantos minutos En la noche Para refrescarnos Con la palabra Con esta palabra Con esta fuente de agua viva Que viene desde el Señor Así que no te lo pierdas Y búscalos Y los viernes A las 8 de la noche también Estamos transmitiendo También desde nuestro canal De YouTube De Bessel You Estamos transmitiendo Los servicios De los jóvenes En vivo Así que Si hay jóvenes En tu casa Desde 11 años Hasta 30 20 y tantos Yo sé que ya tenemos Algunos jovencitos Que están pasando El umbral Pero Los invitamos A unirse También a Bessel You Y recibirles Para hacer la palabra En este momento Acompáñame en una oración Señor te doy gracias Por este día Señor Te doy gracias Por las bendiciones Que Tú has derramado Sobre tu iglesia Te damos gracias Particularmente Por nuestro pastor Y su familia Por haberlos Traído Victoriosos A través de este Este virus Señor Que ha atacado A tantas familias Te pedimos Señor Que seas tú En los labios de Alex Eh Renunciando tu verdad Para cada uno De tus hijos Que no se desvíe Ni a la derecha Ni a la izquierda Señor Sino que vaya Caminando En el centro De tu voluntad Papá Y que esta palabra De vida Llene nuestros corazones Señor Y sea De edificación Y transformación Para cada uno De los que Estamos escuchando En este momento Y de los que Van a escucharla En el futuro En esta transmisión En el nombre De Cristo Jesús Te damos gracias Amén Chao Bien Vamos a la palabra de Dios En esta mañana En esta tarde ya Estamos todavía En la serie Días de Elías Hoy vamos a predicar Uno de los mensajes Que ya comienza a ser Concluyente de esta serie En realidad nos quedarían Dos mensajes más De la serie Días de Elías Para concluirla Y así cerrar todo El propósito que hemos tenido Con la serie De Días de Elías Realmente hemos visto La vida de este hombre Y de las personas Que interactuaron con él Como prototipos De una generación profética Entendiendo que nosotros La iglesia Somos también Una generación profética Encontrando un paralelo Generacional Entre Elías Y nuestra generación Que yo creo Que no lo establecimos nosotros Lo estableció El Espíritu Santo Cuando en el libro De Malaquías Cierra la profecía Diciendo que vendría Elías Para hacer volver el corazón De los padres a los hijos Y de los hijos a los padres Y así sanar la tierra Antes del día del Señor Y principalmente Esa profecía se cumplió En Juan el Bautista Preparando el camino del Señor Y el Señor dijo Este es el Elías Que había de venir Hablando de Juan el Bautista Pero muchos eruditos De la Biblia Intérpretes de la Biblia Y muchos predicadores Y yo me incluyo Dentro de estos predicadores Que concluimos Que Elías También representa A una generación Que prepara El camino del Señor Para la segunda venida Así como un Juan Que preparó el camino En el desierto Una voz que clamó En el desierto Para preparar El camino del Señor Así también Hay una generación De Juan el Bautista Y de Elías Que cargan El mismo Espíritu El Espíritu Santo Para anunciar Y preparar El camino Del regreso Y eso nos hace ser Una generación profética Una generación Que prepara El regreso glorioso De nuestro Señor Jesucristo El día de hoy El mensaje Se titula Principios para obtener La victoria En la guerra espiritual Vamos a tomar Un pasaje en especial Del libro de Reyes Del primer libro de Reyes En la vida Del profeta Elías Justo cuando Le dice Al Rey Acá Va a venir lluvia Pero antes Tiene que haber Una confrontación espiritual Y en esa confrontación espiritual Encontramos un paralelo De la guerra espiritual Que tú y yo libramos Cada día Con las huestes de maldad Y con todo Lo que la Biblia nos dice Que estamos guerreando La guerra espiritual Es una realidad innegable Nosotros no podemos negar La realidad Del conflicto espiritual Dios mismo Nos alerta En su palabra Por medio de la bruma De Pablo Diciéndonos Que nuestra verdadera Confrontación No es contra seres humanos No es contra carne Ni sangre No es contra personas Que se levantan En contra nuestro Sino contra los poderes De las tinieblas Que operan detrás de ellos Es lo que dice el Señor Ahí en Efesios Capítulo 6 Y en ese mismo pasaje De Efesios 6 El Señor nos dice Cómo pelear esa guerra espiritual Y nos acentúa Y nos afirma Que debemos vestirnos De toda la armadura De Dios ¿Lo recuerdas? Vístanse De toda la armadura De Dios Ahora Efesios 6 No es el único pasaje Que habla del conflicto El conflicto espiritual Entre la luz Y las tinieblas Y entre el diablo Y el pueblo de Dios Sino que toda la Biblia Está llena de ejemplos claros Acerca de este conflicto Cósmico Un conflicto que comenzó En el cielo Y no en la tierra Cuando la tercera parte De los ángeles Fueron detrás De Satanás Primero Lucero El querubín protector Y ahora solamente El diablo El antagonista Y el enemigo De la humanidad Y archienemigo de Dios Logró seducir el corazón De la tercera parte De los ángeles No sé cuántos millones de ángeles Están incluidos En esa tercera parte Pero se llevó Un buen número De los ángeles del cielo Y los convirtió En demonios Y los convirtió En esas potestades Y esos gobernadores De las tinieblas Que operan en el aire Junto con él El príncipe De la potestad del aire Como dice Efesios 2 Para ir en contra No de Dios Porque no puede quitar A Dios de su trono No puede quitar Al Todopoderoso De su lugar Pero sí en contra De las criaturas Que Dios hizo a su imagen Y al llevarnos al pecado Y a la desobediencia El enemigo creyó Que ahora Estaba venciendo a Dios Al poner a sus criaturas En contra de Dios Y usó su poder limitado Es solamente un poder Otorgado por Dios Que no le es retirado Pero limitado Porque es una criatura Y no es Dios Y desde ese Desde ese poder limitado Él y sus huestes Intentan combatir Al Dios Y limitado A el Shaddai Al Todopoderoso Al grande en sabiduría Pero lo hace Atacando a sus criaturas Que somos vulnerables Y que estamos vendidas Al pecado Sin embargo Quiero comenzar Con esta buena noticia En este día Antes de entrar En los principios De la guerra espiritual Que quiero compartir Con ustedes Sin embargo Vino Cristo Y desestabilizó El dominio del mal Al vencer el pecado Y la muerte en la cruz Ahí donde estás Tienes que alabar A tu Señor Darle gracias a Dios Porque por medio De la cruz Y de quien colgó En ella Jesucristo Se desestabilizó Y se venció El dominio Del pecado De la muerte De Satanás Y de sus demonios Allí estableció Su iglesia Desde la cruz Compuesta de hombres Y mujeres Si vulnerables Si maleables Débiles Pero revestidos Del poder Del Espíritu Santo Que vino el día De Pentecostés Y equipados Con el escudo De la fe Con la espada Del Espíritu Que es la palabra De Dios Con ella Vencemos Al enemigo Y peleamos Contra el enemigo De nuestras almas El enemigo De la iglesia Y el archienemigo De Dios Y con ella Obtenemos la victoria El escudo De la fe La espada Del Espíritu La presencia Del Señor En nuestra vida Alguien tiene que decir Gloria sea A Dios En el nombre De Jesús Ahora hoy El pasaje En el que Pondremos Nuestra atención Es Primera De Reyes 18 La segunda parte Del pasaje Que vimos La semana Anterior Y allí Se nos revelan Principios Principios Para librar Una confrontación Espiritual De una manera Efectiva Porque la confrontación Va a estar Si eres iglesia Y eres creyente Vas a ser confrontado Espiritualmente La pregunta es Estamos confrontando Nosotros las tinieblas De manera efectiva Y una vez más Elías es levantado Como un ejemplo De alguien que sabe Librar batallas espirituales Y ganar Esas batallas Espirituales El Espíritu Santo Nos revela Esos principios Usando el profeta Elías Y lo que él hace Al confrontar A los profetas De Baal Y de acera Esa confrontación Contra seres humanos Que representan A las tinieblas Nos enseñan Unos principios A nosotros Poderosos De cómo Efectuar Una confrontación Espiritual Efectiva Son 20 versículos Que no voy a leer Todos A continuación Porque son muchos Pero si voy a extraer De estos 20 versículos Del relato De primera O primero de Reyes 18 Que después puedes leer Tú completamente Voy a extraer Los principios Que nos revela La palabra de Dios Y el Espíritu Santo Por medio De las Escrituras Para que nosotros Sepamos cómo Guerrear Y cómo confrontar Efectivamente Las tinieblas La escena Es el Monte Carmelo Allí le dijo Él al rey Acá Conglomera El pueblo Reúne al pueblo Y también trae A los profetas De Baal Y los profetas De acera La demanda Es una sola Cada uno Va a construir Ellos Profetas de Baal Con sus asistentes Los profetas de acera Van a construir Un altar De piedras Para su Dios Baal Y entonces Elías va a construir Un altar de piedra O va a reconstruir El altar de piedra Del Señor Que está en el Monte Carmelo Y entonces Cada uno va a invocar A su Dios Ellos a Baal Él A Jehová Yahweh El Dios eterno Hashem El eterno El creador De todo lo que existe El Padre De nuestro Señor Jesucristo Y si Baal es Dios Hará descender fuego Él sobre el sacrificio Pero si Dios Es el Dios verdadero Él hará descender fuego Sobre el altar Del sacrificio Y entonces probar Que es el Dios verdadero Y desde esta Desde esta demanda Desde este reto Que Elías Se arriesga a tener Surge una confrontación espiritual Aquí De hombre contra hombre Pero se nos muestra Por medio de la revelación Del Espíritu Santo Cómo es la confrontación espiritual Y cómo nosotros Podemos librar Con principios correctos Una batalla espiritual Poderosa Donde nuestro enemigo Quede derrotado Y la iglesia En el nombre de Jesús Quede en una En una posición De victoria Y en una posición De ganancia Entonces voy a compartir A continuación Estos principios En realidad Son cinco principios Que extraigo Del capítulo Que el Espíritu Santo Me permite ver En el capítulo 18 De Primero de Reyes Y que si tú los tomas Anótalos allí En tu libreta En tu teléfono Y entonces puedas Aplicarlos a tu vida Cuando entiendas Que estás en medio De una confrontación espiritual El primer principio Que Elías nos muestra Es una postura Ofensiva En lugar de ser Defensivo Él entiende Que ahora es su momento Para ser ofensivo En relación A las tinieblas Me baso en el versículo 19 Es el primero De los versículos Que quiero compartir Con ustedes Versículo 19 De Primero de Reyes 18 Dice El profeta Le dice al rey Ahora convoca De todas las partes Al pueblo de Israel Quiero que sean testigos De lo que va a suceder Para que se reúnan Conmigo En el monte Carmelo Con los 450 profetas De Baal Y los 400 profetas De Aserá Que se sientan A la mesa De Jezabel El profeta Toma una iniciativa Y una postura Ofensiva El profeta Es el que genera Esta confrontación El profeta No es invitado A sumarse a la confrontación El profeta Es el que invita A la confrontación Y el Señor Nos enseña Y dice también En Mateo Que las puertas De la muerte El Hades No prevalecerán Contra la iglesia Y lo que el Señor Muestra allí En ese pasaje Es la iglesia Avanzando Es la iglesia Derribando Las puertas De la muerte Y es la iglesia Conquistando El imperio De la muerte Y del pecado El imperio Del diablo Con una postura Ofensiva Misionera De predicar El evangelio De extender El evangelio Y de hacerlo Cada vez más visible En las naciones Ahora El profeta Nos muestra Aquí en este pasaje Que él no confronta Fuera de tiempo Él es ofensivo En su confrontación Pero no lo hace Fuera de tiempo Sino en el momento Que Dios Se lo pide Había guerra espiritual Tres años anteriores Cuando comenzó La sequía Por supuesto Ya Jezabel Estaba reinando Al lado de acá Ya había traído A los adoradores De Baal A sus profetas A los sacerdotes Ya había traído A Acerá Y el culto A esta diosa Pagana Y a sus sacerdotes Ya Israel Se había corrompido Detrás de los Baales Y detrás de los falsos dioses Ya los demonios Estaban liderando En aquella nación Y gobernando Los corazones de muchos Pero sin embargo Dios prefiere Sacar a su profeta Por tres años Mientras la sequía Está Y que la confrontación Se demore Y no ocurra Hasta tres años después Y aquí entendemos Que la confrontación Debe ser Y la postura De la iglesia Frente a los demonios Y a la guerra espiritual Debe ser ofensiva Pero cuando Dios Nos los pide Elías renuncia A ser emocional En la guerra espiritual Y actúa Cuando su jefe Se lo pide Y eso es algo Que nosotros Debemos aprender Si vamos a ser ofensivos Vamos a hacerlo En el tiempo de Dios Y no vamos a hacerlo En nuestras emociones Porque a veces Guerreamos espiritualmente Desde nuestras emociones Satanás ataca Y nosotros Inmediatamente Contraatacamos Y se nos olvida Que somos soldados Y no capitanes Mucho menos generales Que el general De esta batalla Es Dios Y que debemos Venir delante del Señor Y decirle ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como Josafat Cuando estaba rodeado Por aquella confederación De ejércitos Que vino delante Del Señor ¿Qué hacemos? Y por medio del profeta Dios dice Esto es lo que ustedes harán Ayunarán Y adorarán Y yo les daré la victoria Y les muestro Una estrategia espiritual Porque nosotros Aún en postura De líderes Pastores Líderes de iglesia Líderes de ministerio Gente que está al frente En la batalla No somos Los líderes principales Ni los generales Es el Señor Y tenemos que decirle Padre ¿Cuándo es el tiempo De la ofensiva? ¿Cuándo es el momento Oportuno? No queremos actuar En nuestras emociones Queremos actuar De acuerdo a tus órdenes Precisas Para tiempo Y lugar Oportunos Y él El profeta Sabe que la victoria espiritual Está arraigada A la dependencia De Dios Es ofensivo Pero ofende Y ataca Al enemigo En el momento Oportuno Bajo las órdenes De su Dios Y no de sus emociones Y él sabe Y él sabe Que la victoria Que va a obtener Está arraigada A la dependencia De Dios Si Dios Lo envía Él obedece Y él vence ¿Lo ves la dinámica? Dios envía Él obedece Él obedece Y él vence Y si nosotros No vivimos Ese proceso Donde es Dios El que toma La iniciativa Y nos envía Y somos nosotros Los que obedecemos En el momento Oportuno Sino que actuamos Solamente por Motivaciones Incorrectas Del corazón Y por emociones Muy humanas Y muy viscerales Entonces el enemigo Estará golpeando A la iglesia Continuamente Porque hace falta Una iglesia Que no se mueva En lo que siente Sino que lo que sentimos Este detrás De lo que Recibimos Como una orden De Dios Para entonces Nosotros proceder El primer principio Una postura Ofensiva Pero en tiempo Oportuno Y bajo las directrices Y las órdenes Del Señor Número dos Segundo principio De confrontación Espiritual Es que esta fue Una confrontación Pública No fue una Confrontación privada Él podía haber ido A los sacerdotes De Baal Y a los sacerdotes De Acera Y haberlos confrontado En privado En sus templos paganos Y ahí haber librado Una batalla Pero no El profeta entiende algo Versículo 20 De primero de Reyes Dice Acab convocó Por orden de Elías Acab convocó En el monte Carmelo A todos los israelitas Y a los profetas Elías se presentó Ante el pueblo Y dijo ¿Hasta cuándo Van a seguir Indecisos? Si el Dios Verdadero es el Señor Deben seguirlo Pero si es Baal Síganlo a él Entonces hace Una confrontación Pública Y sus palabras Van dirigidas No a los profetas De Baal O de Acera Sus palabras Van dirigidas Al pueblo Sus palabras Van dirigidas A los que Realmente Él quiere Alcanzar Con esta confrontación Entonces Elías No confronta Por confrontar Sino que lo hace Con una razón En mente Él tiene una razón En su corazón En su mente Un propósito Definido Y es traer el corazón Del pueblo De regreso a Dios Él no quiere Hacer una demostración Pública Por hacerla Él no confronta Por confrontar Él tiene algo En mente Dios lo cargó Con una agenda Tu propósito Es públicamente Públicamente Demostrar que yo soy Dios Y que Baal No lo es Para que este pueblo Que se vendió A lo pagano Y a los dioses falsos Y que ha sido conquistado Por el mismo infierno Venga de regreso A una relación Correcta conmigo Y ese es el propósito De la iglesia La iglesia No confronta A tinieblas Por confrontar La iglesia No reprende Demonios Ni echa fuera Demonios De los poseídos Solamente para hacer Demostraciones de poder Y ver cuán grandes somos Porque eso no se trata Ni de la grandeza De ministros Ni de la grandeza De ministerios Ni de la grandeza De congregaciones Esto se trata De que la iglesia Sea efectiva En mostrar La grandeza De nuestro Dios Para volver Los corazones De la gente No a una relación Desvirtuada Con pastores Ministerios Iglesia Sino a una relación Correcta Con el Señor De la iglesia Señor de ellos Y Señor nuestro La razón principal De esta guerra espiritual Que es pública Es mucho más Que reprender demonios Es exponer A una generación Al poder de Dios Creo en la reprensión De demonios Porque es bíblica Creo en echar fuera Demonios Porque es bíblico Creo porque Jesús Nos dijo Que lo hiciéramos Porque Pablo Lo practicó Porque los apóstoles Lo practicaron Porque es mandato Para la iglesia Pero el por qué ¿Por qué lo hacemos? Porque nos enojamos Con los demonios Porque nos enojamos Con los poseídos No El corazón correcto Del que ministra Es esto Los demonios Van fuera Y con amor Y misericordia Lo hacemos Mientras amamos A la persona poseída Para que sea liberada Y llevada A una relación Correcta Con el Señor Y amamos A la gente Que observa Para que vean Una demostración Del poder de Dios Esa es nuestra misión Cuando confrontamos Espiritualmente Exponer A esta generación Al poder de Dios Como lo hizo Elías En su tiempo El doctor David Jeremiah El pastor De la iglesia Turning Point En California En uno de sus libros Sobre alabanza Él hablando De la adoración Enseña también La adoración Como arma de guerra Y cuenta su iniciativa Que nació En el corazón de Dios Y le fue puesta Ahí en el corazón suyo Como algo Que en su momento Ardió Una noche de Halloween Él supo Que un grupo De satanistas Estaba librando Un culto satánico Y un ritual satánico En un cementerio De la ciudad Y que varias personas De la ciudad Habían sido convocadas Para que vieran Aquel ritual Y confundir Los corazones De la gente Y él le dijo A su iglesia Preparó un coro De adoración Bastante grande Muchos hermanos De la iglesia Intercediendo Y entonces Él les dijo Nosotros vamos A ir a ese lugar Y lo único Que vamos a hacer Es cantarle A nuestro Dios Y es levantar Oraciones al Señor Es pedirle al Señor Que reprenda las tinieblas Y que él manifieste Que él es Dios Y justo simultáneamente Cuando los ritualistas satánicos Llegaron para influenciar En la gente Convocada en aquel lugar Con su ritual David Jeremiah Su iglesia Sus ministros de adoración Sus intercesores Llegaron al lugar Y se pusieron En un extremo De aquel cementerio A cantar adoraciones Al Señor Y a cantar alabanzas Y a levantar El nombre de Jesús En alto Y a proclamar oraciones Muy, muy grandes Exaltando a Dios Y él dice Que de momento Aquella gente Que pretendía Hacer un ritual satánico Se quedaron paralizados No sabían Qué hacer Todo se frustró Se generó Un ambiente De silencio De intriga Mientras ellos adoraban al Señor Aquellos otros Estaban paralizados No sabían qué hacer Y finalmente Se fueron disipando Y la multitud Que se había congregado En aquel lugar Pudieron ser testigos De que un Dios Exaltado y adorado Por una iglesia Había tomado lugar Y ejercido potestad En el lugar de la muerte Y en el lugar Del rito satánico Porque ese es el lugar De la iglesia La iglesia Confronta las tinieblas Públicamente Para hacer una demostración No del poder de la iglesia Sino del Dios De la iglesia Porque la iglesia Sino exalta correctamente Al Señor Y pone el foco de atención En los hombres No es poderosa El poder no está En el don que ejercemos Sino en el dador del don El poder está No en lo que nosotros Decimos Y proclamamos Sino en nombre De quien lo hacemos El poder no está En el nombre De un ministerio O de un ministro Está en el nombre Del Dios Del ministerio Del ministro Y de la iglesia El Señor Jesucristo A Él Sea gloria En medio De la iglesia Primer principio Que hemos visto En este día Una postura ofensiva Número dos Una confrontación Pública Pero en tercer lugar Una comprensión Clara De la verdadera Naturaleza De los demonios Si vamos a ir A la guerra espiritual Tenemos que comprender Contra quien peleamos Y cual es Su verdadera naturaleza Primero de Reyes 18 27 Dice Esto Al mediodía Elías Comenzó a burlarse De ellos Se comenzó a burlar De los De los profetas De Baal Y los profetas De Acera Y les decía Griten más fuerte Seguro que Es un Dios El Dios Al que ustedes Le claman Seguramente Es un Dios Pero tal vez Está meditando O esté ocupado O se fue de viaje A lo mejor Se ha quedado Dormido Y hay que despertarlo Elías Con todas estas Declaraciones Está humillando A estos profetas Y está rebajando A su Dios Porque Con esta burla Y con estas declaraciones Llenas de ironía De sarcasmo Necesarias en su momento De confrontación Él está dando Una declaración Y haciendo Una Comprensión Correcta De lo que Realmente Es la naturaleza De los demonios Está diciendo El demonio Detrás de Baal El demonio Detrás de Acera Han quedado Atados Por el poder De Dios Esos ídolos Si tenían Una manipulación Demoníaca Y si generaban Cierta clase De milagros Pero ahora Dios se había parado Y les había dicho Ahora ustedes No se mueven Ahora ustedes Quedan atados Ahora ustedes No pueden hacer Nada Porque dice la Biblia Que el falso profeta Traerá fuego del cielo Fíjense lo mismo Que hizo Elías En los días Del anticristo Dios permitirá Que esta potestad Demoníaca En el falso profeta Haga milagros A favor del anticristo Para que en esos Tres años y medio Haya engaño Y las naciones Vayan tras él Cuando Dios lo permite Los demonios Pueden ejercer autoridad Pero como son criaturas Aunque se rebelaron Todavía Tienen que doblarse Ante Dios Por eso Santiago decía Los demonios Creen y tiemblan Los demonios saben Que Dios es Dios Que Jesucristo Es el Señor Y tiemblan Por eso El demonio Le dijo a los hijos De Seba Nosotros sabemos Quien es Pablo Y sabemos Quien es el Señor Jesucristo Pero ustedes No los conocemos Es decir El problema No está en el poder De Jesús Al que nos sujetamos Y aún a Pablo Que en el nombre De Jesús Tiene una relación Correcta Y nos sujeta El problema Está en que ustedes No lo tienen a él Pero los demonios Identifican la autoridad Del hijo E identifican La autoridad De Dios Y este Dios Paralizó al demonio Detrás de Baal Y por eso Él dice aquí Con burlas Realmente Es un Dios En miniatura Es un Dios pequeño Es un Dios Que no puede actuar ahora Es un Dios Y usa Varias declaraciones Aquí Está ocupado Está meditando Se fue de viaje Se quedó dormido Hay que despertarlo Como queriéndoles decir No tiene el poder Que ustedes pensaban Que tenían Entonces Nuestra generación Cree conocer mucho De guerra espiritual Sin embargo Ha tenido la tendencia A maximizar El poder del enemigo O a ignorarlo Por completo Fíjense A veces cuando leemos Artículos sobre guerra espiritual Libros sobre guerra espiritual Se habla de Satanás Y de los demonios Casi como si fuera Dios Como si fuera omnipresente Como si Como si fuera Omnisapiente Que tenga todo el conocimiento Como si fuera Todopoderoso Esos son atributos De Dios Exclusivos Solo el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Lo tienen Todopoderoso Toda sabiencia Todo conocimiento Omnipresente Está en todas partes Ese solamente es Dios Satanás no Satanás es un ser creado Él envía a sus demonios A diferentes regiones Pero estos no tienen Todo el conocimiento Estos no pueden leer Todos nuestros pensamientos Estos no conocen Nuestro futuro Ellos pueden quizás Haber discernido Allí Mirado el pasado Porque estuvieron Presentes O pueden conocer Algo del presente Nuestro Pero no de nuestro futuro Ellos no están Dominando el tiempo Como Dios Ellos tienen un poder Sí Mayor que el del ser humano Pero limitado Por el poder de Dios No sé Maximizar a los demonios Y darles un lugar Que no tienen A veces nos lleva A un terror A las tinieblas Innecesario No debemos Ignorarlas Pero tampoco debemos Nosotros maximizarlas Entonces una comprensión Clara de nuestro enemigo Espiritual Es reconocer Que es criatura Y no creador Y que por lo tanto Está limitado Y sometido Al poder de Dios El creador De todo lo que hay Y de todo lo que existe Incluyéndonos a nosotros El poder Y el nombre de Dios Son más altos Que el poder Y el nombre de Satanás Satanás es una criatura Y sus demonios también Con poder Delegado por Dios Pero limitado Que no puede Hacer todo lo que Dios hace Dios es creador Dios existe Antes de que todo existiera Satanás tuvo un comienzo Dios no Satanás tiene un final Dios no lo tiene Satanás tiene un poder Que le fue dado Dios tiene un poder Intrínseco a su persona Dios es todopoderoso Dios es toda sabiduría Dios está presente En todas partes O todo está presente Delante de Dios Dios es grande Dios es inmenso Y Él es tu Dios Y en Él hemos creído Y Él es la victoria Y nosotros en Él vencemos Lutero lo entendió Cuando iba a ir al papado La noche antes de ir al papa Satanás mismo se presentó En su habitación Él sintió una presencia Demoníaca y asquerosa Del diablo Dicen que Lutero Tomó una vasija de tinta Donde mojaba su pluma Para escribir Y la lanzó Contra el lugar Que aparentemente La figura de Satanás estaba La pared quedó marcada De tinta Pero al tirarle esa tinta Le dijo al enemigo Tú no me vencerás Porque yo tengo a uno Que es mi castillo fuerte Esa misma noche Mojando en otra vasija De tinta su pluma Dicen los historiadores Que Lutero escribió Castillo fuerte Es nuestro Dios El himno histórico De la reforma En aquel momento Escribió las palabras De aquel himno Y la alabanza Se volvió realidad En el momento de la reforma Proclamando No, no tenemos Un castillo débil No tenemos una fortaleza Que cae Los muros Que Dios ha puesto Alrededor nuestro No son como los de Jericó Él ha puesto muros Y antemuros Él ha puesto gracia Y salvación Él es vencedor Y nunca será vencido Y nosotros en él Somos más Que vencedores Cuarto principio De la guerra espiritual Que Elías nos revela Un entendimiento correcto De cuál debe ser Nuestro enfoque En esta guerra espiritual Los versículos 30 al 34 Dice Entonces Elías Le dijo a la gente Acérquense Y así lo hicieron Como habían dejado En ruinas El altar del Señor Elías Lo reparó Luego recogió Doce piedras Una por cada tribu Descendiente de Jacob Con las piedras Construyó un altar En honor del Señor Y alrededor Cabó una zanja En la que cabían Quince litros De cereal Colocó la leña Descuartizó el buey Puso los pedazos Sobre la leña Y dijo Llenen de agua Cuatro cántaros Y vacíenlos Sobre el holocausto Y la leña Poderoso Lo que ocurre aquí ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia Los que practican La guerra espiritual Se pierden En el camino Porque comenzaron A darle más importancia Al enemigo Que darle importancia A Dios Elías Minimiza al enemigo Y inmediatamente Acto seguido Elías va Al altar de Dios Que había quedado abandonado Y había quedado Todo Todo desecho Y toma Doce piedras grandes Representando a cada tribu de Israel Y dice Ahora voy a hacer un acto profético Donde cada tribu de Israel Va a estar representada Estoy haciendo esto No solamente en mi nombre Estoy haciendo esto En el nombre De la nación De Israel Y de sus doce tribus Y edifica el altar Y prepara las condiciones Y crea una zanja Dice que tenía capacidad Para todas estas porciones De cereales Que menciona Hay 15 litros de cereal Exactamente Colocó la leña La preparó Y puso inclusive El buey descuartizado Y los pedazos de la leña Y dijo Llenen de agua Toda De cuatro cántaros Y vacílenos sobre el holocausto De la leña Para que corriera Y la zanja se llenara de agua Es decir Preparó todas las condiciones Puso su atención En Dios Y en su altar Antes que en el enemigo Minimizó al enemigo Pero exaltó a Dios Y preparó condiciones Para que él se manifestara En el libro de Apocalipsis Cuando el Señor Le habla a las siete iglesias Hay una iglesia Que se llama Teatira Y uno de los pecados Que el Señor Le destaca A algunos creyentes En Teatira Es que habían Entrado en el conocimiento De los profundos Secretos de Satanás Dice Ese es el error de ustedes Y los historiadores Y los periodistas bíblicos Dicen Que ese profundo secreto De Satanás Que ellos Se habían dado a conocer No era otra cosa Que en su afán Por conocer al enemigo Habían entrado A estudiar el ocultismo Las prácticas Y los rituales Del satanismo Y queriendo conocer Tanto a su enemigo Para pelear contra él En realidad Fueron engañados Seducidos Y movidos De una relación correcta Con el Señor Si tú quieres conocer A tu enemigo A través de la palabra Está escrito De una manera correcta Y perfecta por Dios Si tú quieres saber Algo de tu enemigo La palabra de Dios Es el medio Para conocerlo Pero en realidad No nos hagamos expertos En el enemigo Hagámonos expertos En nuestro Dios Como el experto En billetes Conoce el falso Porque se especializó En el verdadero Especialízate en la verdad La verdad es Dios Y realmente Y realmente que tu conocimiento De Satanás Sea el que la Biblia dice Pero que nuestro enfoque Este en Dios Antes que en el enemigo Dejemos a un lado Los profundos secretos De Satanás Y tratemos de nosotros Conocer Los profundos secretos De nuestro Dios Y que la mente de Cristo Que nos ha sido dada Se active en nuestras vidas Para que podamos pensar Como Dios quiere Que nosotros pensemos Elías nos enseña Que una iglesia profética Desarrolla un entendimiento Correcto De cual debe ser Nuestro enfoque En la guerra espiritual Y ese enfoque Debe ser solo Dios Exaltar a Cristo Exaltar a Dios Estar centrado en Él Debilita al enemigo La guerra espiritual Efectiva Se enfoca en preparar Un ambiente De adoración Propicio para Dios Es lo que Elías Está haciendo Un altar edificado Leña Bueyes Sacrificio Todo preparado Agua Él genera las condiciones Él está generando Ambiente de adoración Ambiente de ofrenda Y la Biblia dice En Romanos 12 1 Que ahora nosotros Somos el altar del Señor Que ahora nosotros Somos la ofrenda Del sacrificio Somos el altar Y somos el buey Del sacrificio O el animal Del sacrificio Todo se conjuga En nosotros La mejor guerra espiritual Que podemos levantar Entonces Es la adoración A Dios Con todo lo que tenemos Y con todo lo que somos Desde allí Libramos la mejor guerra Adoración para Dios Como David Jeremiah Y su iglesia Adorándola en el cementerio Y confrontando Y paralizando así A las huestes del mal Y a los ritualistas satánicos Implica preparar Lo natural Para que ocurra Lo sobrenatural Es lo que Elías Está haciendo aquí Preparó lo natural Para que ocurriera Lo sobrenatural Él le dijo Dios Yo tengo simplemente Capacidad de operar En el terreno De lo natural Tú eres el Dios Que opera Sobre lo natural Yo voy a preparar Desde mi realidad Lo necesario Para que tú Desde tu realidad Invadas la mía La iglesia tiene que entender esto Nuestra jurisprudencia Nuestra capacidad de acción Nuestro ambiente Es lo natural Y desde lo natural Debemos preparar Lo espiritual Y los ambientes correctos Para que entonces Dios manifieste Quién es Él Y cuál es su victoria Y esto nos lleva Al último y quinto principio Que quiero compartir Con ustedes hoy Y es que Elías Nos enseña A tener una visión clara De quién es El centro de todo Creo que ya lo debes entender Lo he venido diciendo A lo largo de la prédica Y lo quiero enfatizar ahora Él entiende Con una clara visión Quién es el centro De todo Versículos 36 37 y 38 De primero de Reyes 18 Dice Respóndeme Señor Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Que todos sepan Que O que todos sepan hoy Que tú eres Dios En Israel Respóndeme Señor Respóndeme Para que esta gente Reconozca Que tú Señor Eres Dios Y que estás Convirtiéndoles El corazón a ti En ese momento Cayó fuego del Señor Y quemó el holocausto Las leñas Las piedras Y el suelo Y hasta lamió El agua De la sangre El pueblo de Dios Solamente Es efectivo En la guerra espiritual Cuando ocurren Estas cuatro cosas Y Elías No las revela La primera Cuando ponemos Nuestra fe En la persona correcta Elías levanta Su oración a Dios Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Señor mío Dice Elías Él ha puesto su fe En la persona correcta Él no tiene fe En su llamado Él no tiene fe En su don Porque su llamado Su don Y su posición Están sometidas Y arraigadas Y arraigadas a la persona De Dios Él pone su fe En la persona correcta Y la persona correcta Es el Señor Si tú vas a librar Una confrontación Espiritual correcta Si la iglesia Va a ser efectiva En la guerra espiritual Nuestra fe Tiene que estar puesta En la persona correcta Más que en los medios Correctos O en los principios Correctos O en todo lo que aprendamos Ah, tengo un certificado En guerra espiritual Ah, fui entrenado Por tal ministro Que es un experto En echar fuera demonios O que es un experto En confrontar las tinieblas No sirve para nada Eso se vuelve basura Tú tienes que ser un experto En creer en la persona correcta Porque es tu fe En la persona correcta Lo que produce Los resultados correctos A veces hablamos más de la fe Que del autor de la fe La Biblia dice Pon tus ojos en Cristo Hebreos 12 Él es el autor Y Él es el consumador De la fe Tu fe Si no está puesta En la persona correcta No sirve para nada Sencillamente Estás mal utilizándola Nuestra fe Tiene que estar puesta En la persona correcta Elías nos enseña A orar con la motivación correcta Elías dice Señor Lo que yo quiero en este momento Es que Mientras tú eres exaltado Por medio De este acto De hacer caer fuego del cielo El corazón del pueblo Se vuelva a ti Señor quiero tu exaltación Y quiero la salvación De un pueblo Actúa Con un propósito definido Él quiere que descienda fuego del cielo Que Dios Encuentre las condiciones propicias Para Él manifestarse Y por eso En cuarto lugar Él busca La gloria De uno solo Elías no quiere que de ahí Surja algo Él no quiere salir Teniendo un ministerio De multitudes Él no quiere salir de allí Siendo aplaudido Él no quiere salir de allí A escribir un libro Sobre guerra espiritual Y firmarle El autógrafo a miles Él no quiere salir A vender copias De libros Que escriba Sobre lo que es guerra espiritual O cualquiera de otras Verdades Que ha obtenido en el camino Él no quiere hacerse Un hombre grande Él no quiere tener Un ministerio grande Él solamente quiere La gloria De uno solo Si vamos a ser efectivos Como iglesia En la guerra espiritual Se necesita Una generación De Juan el Bautista Y de Elías Que menguen Para que Cristo sea alzado Y para que Cristo sea engrandecido Y para que Cristo sea entronizado Necesitamos ser una generación Que de corazón No de palabras De corazón Busquemos la gloria De uno solo Porque cuando Satanás Detecta a ese tipo De seres humanos Que se enfocan En la gloria De uno solo Él sabe Que está vencido Él sabe Que está vencido Porque él conoce El corazón Él dice El corazón De este O de esta mujer Están llenos de Dios Y lo único que quiere Es gastarse Para la gloria de Dios Mi reino Va a ser vencido La luz va a avanzar El propio Satanás Lo va a tener que proclamar Él sabe Que se acerca ese día En que doblará Sus rodillas Involuntariamente Pero las doblará Él Las doblarán Sus demonios Y todos reconocerán Que Jesucristo Es el Señor Si lo sabes Para ellos es necesario Una iglesia Que prepare el camino Y una iglesia Que avance Con una mentalidad correcta Con una fe En la persona correcta Con una motivación En la persona correcta Con un propósito Que venga del cielo La salvación de las vidas Y con la búsqueda correcta De la gloria De uno solo Nuestro Señor Y Dios Jesucristo Oswald Chambers El gran escritor cristiano Dijo Debemos orar Con nuestros ojos Puestos en Dios No en las dificultades Debemos orar Con nuestros ojos Puestos en Dios Y no en las dificultades Y cuando se trata De la guerra espiritual El enfoque En la naturaleza Y el carácter De Dios Es supremamente importante Me encanta también Lo que dijo El escritor cristiano Jonathan Parnell Jonathan Parnell dijo La oración es donde Estamos de acuerdo Con Dios En que Él es Lo que dice que es Y en que nosotros Somos Lo que Él dice Que somos Una comprensión Como esta Donde reconocemos Que Dios Es la fuente De todo poder Que su carácter Es amor Y que Él es digno De ser exaltado Y reconocido En todos nuestros caminos Y a la vez Que nos despojamos De toda idea Grandilocuente Acerca de nosotros mismos Y reconocemos Que somos criaturas Vulnerables Y débiles Que solo podemos vencer A nuestro enemigo espiritual Satanás Y sus huestes de maldad Cuando vivimos En total sujeción A la voluntad De nuestro Dios Y Padre Es en ese momento Cuando Dios Es exaltado Exaltado por medio De nosotros Es en ese momento Cuando nos humillamos Voluntariamente ante Él Que el enemigo Queda vencido Y el fuego de Dios Comienza a arder En nuestro altar Ahora no de doce piedras Sino de carne y hueso En nuestra propia vida Para la gloria Estarás lleno de Él Ya no buscarás Tu propio beneficio Sino la voluntad Del Padre Ya no querrás La gloria Y el aplauso personal Sino que Él Se ha exaltado Y reciba la gloria Y cuando el enemigo Y cuando el enemigo Insisto Detecta esto Sabe que está vencido Oremos iglesia Oremos para que esto Se vuelva vida en nosotros Y para que caminemos Llenos de esta realidad Va a haber ataques Sí En el camino Van a ser atacadas Nuestras finanzas Nuestras relaciones Nuestros ministerios La fidelidad De la gente Alrededor nuestro Va a ser atacada Y quebrantada Nuestra salud Pero de todo Saldremos Más que vencedores Como dijo Un autor cristiano Soy inmortal Mientras el propósito De Dios Dura en mi vida Saldré adelante De cada batalla Y venceré Y venceremos Porque Cristo Está en nosotros Y nos usa Para mostrar su gloria El enemigo Tiembla ante esta realidad Cuando descubre gente Que cree en el poder Absoluto Y soberano de Dios Pero creen que el poder De Dios Está a favor de la iglesia El Dios que todavía libera El Dios que todavía sana El Dios que todavía restaura El Dios que todavía Bendice Y lo hace por amor De su pueblo Y para la gloria De su nombre Ese es el Dios En que creemos Ese es el Dios Que proclamamos Ese es el Dios Que está a nuestro lado El Dios que cuando ve Altares en lo natural Preparado Hace descender Su fuego Sobrenatural Sobre su iglesia El altar En el monte Carmelo Se llenó de fuego El sacrificio Fue consumido Y la gloria de Dios Fue manifestada Hoy Son corazones Y son vidas Las que deben ser Consumidas Con el fuego Del Espíritu Santo Y cuando eso suceda Más de él Y menos de nosotros Y la gloria De su nombre Será revelada Y manifestada Padre oro por la iglesia Oro por tus hijos Oro por tu pueblo Oro por Y por todos los que hoy Se conectan Y todos los que verán Esta transmisión Señor que seamos Una iglesia victoriosa Que sepa confrontar Las tinieblas Correctamente Y pelear Correctamente Contra nuestro enemigo Espiritual Padre oro En el nombre De Jesús Que estas armas Y estos principios espirituales Los podamos nosotros Usar Con poder Y efectividad Con fe Correcta En nuestras vidas No buscando Nuestra gloria personal Sino la tuya Y buscando Que tú seas exaltado Llénanos de ti Y consúmenos Señor El pensamiento Las pasiones Las intenciones Del corazón Y nuestros propios cuerpos Con la motivación De darte la gloria a ti Y vivir Para exaltar Tu nombre Oro en el nombre De Jesús Que mientras oro Las tinieblas Sean reprendidas Los demonios Sean atados Satanás Sea vencido Una vez más Y la iglesia Sea avanzando Poderosa En el nombre De Jesús A él Sea gloria Y a él Sea honor En medio de la iglesia Por los siglos De los siglos Amén Y amén Iglesia Dios te bendiga Quédate unos minutos más Para adorar al Señor Y usar esta arma De la alabanza congregacional Poderosa Para desterrar Al enemigo Y proclamar El reino poderoso De nuestro Señor Llega hasta tu casa Mi abrazo Pero principalmente El de Dios Te amamos Y estás en nuestras oraciones De los siglos En tantas cosas, yo busqué en otros lugares, en otras personas, en tantas cosas. Mas descubrí tu río en mí y me desbordé, con tu amor siento fluir tu río de vida aquí. Siento fluir tu río de vida aquí. Y yo busqué en otros lugares, en otras personas, en tantas cosas. Y yo busqué en otros lugares, en otras personas, en tantas cosas. Mas descubrí tu río en mí y me desbordé, con tu amor siento fluir tu río de vida aquí. Siento fluir tu río de vida aquí. Yo quiero vivir de tus aguas. Yo quiero vivir de tu fuente y sumergirme en tu río. Y sumergirme en tu río. Yo quiero vivir de tus aguas. Yo quiero vivir de tu fuente. Y sumergirme en tu río. Y sumergirme en tu río. Yo quiero vivir de tus aguas. Yo quiero vivir de tu fuente. Y sumergirme en tu río. 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 Siento fluir tu río de vida aquí. Siento fluir con tu río. Siento fluir tu río de vida aquí, aquí, aquí. Yo quiero beber de tus aguas, yo quiero beber de tu fuente Y sumergirme en tu río, y sumergirme en tu río Yo quiero beber de tus aguas, yo quiero beber de tu fuente Y sumergirme en tu río, y sumergirme en tu río Más profundo en ti, queremos ir más profundo en ti Conocer en tu corazón Gracias por ver el video